En estos momentos yo me encuentro en la zona invadida del Morro Solar, donde hemos visto bastante despliegue, polizar, incluso a las personas que estaban retirándose pacíficamente y otro grupo que estaban pues puestas a seguirse quedando en el lugar. Yo en estos momentos me encuentro con una señora embarazada que ha salido pues atemorizada al ver estas bombas lacrimógenas que han sido tiradas para el sector donde ella se encontraba. ¿Qué tal? Coménteme, ¿cuánto tiempo lleva usted dentro de esta zona? Una semana, señorita. Buenos días. Y dígame, ¿ustedes estaban retirando de la manera más... Pacíficamente nos hemos estado retirando, pacíficamente, pero la policía nos agredió, nos tiró bombas, hay mujeres gestantes, hay niñitos, hemos salido de la peor manera, como ellos han querido, nos han tratado. Me comentaron que también había una ancianita que estaba por su costado que lamentablemente se quedó, no la pudieron jalar con usted. No, no la pudimos llegar a sacar, pero la abuelita se quedaba adentro, hay niños también, que a una niña le ha caído la bomba, le ha caído, y esos están adentro. Hay cuatro muertos, hay cuatro muertos, señorita. ¿Ustedes estaban pidiendo conciliar justamente con las autoridades para que lleguen a un acuerdo? Ya habíamos tenido el diálogo y él nos dijo que se iba a reunir para que posiblemente nos reubicaran. En ningún momento nos dijeron que desaloje, en ningún momento. Y este no es invasión, es ampliación. Usted me dice que está por el otro sector donde efectivamente ustedes han venido en la parte ampliación más, ¿no? La parte del morro solar que sería la invasión. No, 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 ampliación nada más, señorita. Ok, mucho cuidado, señor. Usted está gestando, por favor. Nicolás, este es el panorama que tenemos en estos momentos. Hay personas que aún todavía se han quedado dentro del morro solar, que no desean salir y no pretenden salir, no quieren dar su brazo a torcer. Y pues la policía justamente está entrando contra todo. Nosotros ya nos hemos apartado del lugar. Nosotros estábamos muy dentro de esa zona, en la parte superior de los cerros, donde pudimos ver cómo las personas sí se retiraban, pero también a otro grupo que se resistía a salir de esta zona. Una situación verdaderamente bastante complicada porque había menores, mujeres que están, como la persona que hemos hablado hace un instante, niños, personas de tercera edad, pues que, si bien es cierto, necesitan este espacio, también hemos visto la presencia de estas personas que, al parecer, se dedicarían al tráfico de terrenos. Esperemos que esta situación mejore con el paso de las horas. Esta es la información que tenemos. Coméntame, Nicolás. Tengo una. La señora ha hablado de muertos. O sea, ¿es cierto que esto ha ocurrido? ¿Hay personas heridas? ¿Qué información se tiene sobre esto? Porque la intervención ha sido violenta, ¿no? Tenemos la información, Nicolás. Justamente nosotros venimos haciendo seguimiento desde la madrugada. ¡Ésitosa! Según lo que nos comentaron los pobladores, habían encontrado unos cuerpos que, pues, eso sería materia de investigación. Ya dentro de, no sería parte del día de hoy. Sin embargo, sí hemos visto a personas heridas que han sido, pues, trasladadas por los propios moradores de la zona, quienes los han llevado cargados. Sí, sí hemos visto justo a estas personas. No podemos certificar, no podemos afirmar de las personas fallecidas porque no nos han dado aún esa información verídica la policía. Sin embargo, sí hemos visto heridos, sí hemos visto personas que han atrevido, pues, a enfrentarse con la policía sabiendo esta gran diferencia que tiene. La policía, si bien es cierto, ha lanzado bombas lacrimógenas a las personas que empezaron a tirar piedras. Nosotros hemos estado justamente al costado de esas personas. Tranquilamente ellos dijeron, me voy a retirar, nos vamos a retirar, pero no queremos conflictos. Sin embargo, el otro sector que estaba a nuestro lado izquierdo empezaron a tirar piedras y, pues, toda acción tiene una reacción y la policía tuvo que actuar en ese momento. Ese es el panorama que tenemos en estos momentos, Nicolás. Más de 8.000 invasores, según es la información que manejamos en estos momentos, habrían sido retirados y aún gran parte se encuentran dentro todavía del morro solar. Información en vivo desde el morro solar. María Espíjala, para exitosa la voz de los que no tienen voz.